saludo mi gente aquí estamos de nuevo por el canal de rafael quiñones haciéndole la vida más fácil a ustedes para que aprendan un poquito más hoy le vamos a hacer un remedio casero se trata de cómo eliminar la gastritis algo tan molestoso como la gastritis ok el remedio consiste en apio y zanahoria esos son los dos productos los dos ingredientes que vamos a usar para la gastritis la causa de la gastritis pueden ser varias más a menudo la gastritis es causada por los malos hábitos alimenticios entre ellos el abuso de muchos medicamentos el alcohol y el tabaco este remedio casero para la gastritis y es fácil de preparar te ayudará a eliminar la gastritis en un 2 x 3 usando apio y zanahoria pues le voy a mostrar cómo lo vamos a hacer más adelante ok ya por aquí tenemos estos productos ya lavado la zanahoria y el apio que es lo que vamos a usar entonces el siguiente procedimiento que vamos a hacer es lo vamos a echar a una licuadora en un vaso de licuadora para hacer nuestro jugo o remedio casero para la gastritis eso es todo lo que vamos a usar también vamos a usar un vaso de agua pero aquí un vaso de agua para licuar nuestro remedio casero para la gastritis esto lo pueden hacer lo pueden hacer por mucho pueden hacer que se vaya a tomar ese día nada más como ustedes quieran y esto lo van a usar se van a tomar dos veces al día no importa la hora que sea se lo pueden tomar pero es preferible que el primer el primer la primera toma sea en ayunas para la gastritis y para que cubren la gastritis aquí estamos partiendo el tallo de apio para licuar recuerden que ya está lavado y todo a esto no se le echa miel solamente lo que estamos usando es zanahoria apio y agua es lo único que estamos usando esto pueden tener ustedes en su casa y es bastante económico mira que el vaso de agua que vamos a usar y el próximo procedimiento es licuar lo continuamos los resultados mirando aquí el jugo o el remedio casero ustedes quieran llamar para la gastriz sabe cuando no tiene que ser mal de tómago y molesto y con estos problemas resuelto recuerden zanahoria y apio lo que vamos a usar y un vasito de agua y el trabajo ha tomado verse al día el primer vasito la primera toma tiene que ser en ayunas el segundo es después de comida pues ya ustedes saben este videito espero que les funcione y que la pasen bien y nos vemos en otra ocasión con rafael quiñones y visite mi otro canal que se llama fin de semana blog de mí también ahí tengo más vídeos que yo sé que les gustarán a ustedes pues ya ustedes saben que la pasen bien y nos vemos en otra ocasión